Música Buenos días, muy buenos días. Entramos a la segunda semana de julio, que promete ser tan intensa como fue la primera. Si partimos de lo que ocurrió el fin de semana, el fin de semana fue un fin de semana político, muy activo, muchas acciones, actividades, tanto de los partidos como de otros sectores sociales. Hay que decir que ayer domingo quedó formalmente iniciado el proceso de campaña interna de los partidos para escoger a sus candidatos a cargos electivos, tanto en los municipios, en el Congreso Nacional, como también a nivel de la Presidencia de la República, con la diferencia que a las dos primeras instancias ya hay precandidatos establecidos, por lo menos lo tiene el Partido de la Liberación Dominicana, que con anterioridad hizo su proceso eleccionario, y eligiendo, escogiendo mediante la inscripción, escogiendo no, inscribiendo a los candidatos a cargos electivos a nivel de las cámaras legislativas y a nivel de los municipios. No así a nivel de la Presidencia de la República, porque el conflicto interno que tiene ese partido lo limita, lo imposibilita a tener, a inscribir a todos los aspirantes a la Presidencia de la República, que no se sabe ni siquiera cuál va a ser el número definitivo, porque el debate ha estado centrado en torno al conflicto que mantienen Lionel Fernández y Danilo Medina por esa candidatura presidencial para los comicios del 2020. El domingo también el Partido Revolucionario Moderno realizó su Asamblea Nacional, en la que se propuso varios objetivos, uno de ellos, modificar los estatutos, y presentó un pliego de seis propuestas de modificación de esos estatutos del partido para facilitar la democracia interna, según dijeron, que incluye la posibilidad de que los secretarios generales y otros directivos, tanto a nivel local como nacional, puedan aspirar a cargos electivos, lo cual está prohibido por los estatutos actuales de esa organización. Pero además, con esa asamblea, el PRM deja abierta su campaña interna por cargos electivos, y ya se habla de fecha para la inscripción de los principales aspirantes, y lo que todo el mundo conoce, como son Hipólito Mejía y Luis Abinader. Leonel Fernández encabezó un acto en el que reiteró que no hay marcha atrás en sus aspiraciones presidenciales y en su lucha contra la modificación constitucional que permitiría la inscripción como candidato o precandidato a la presidencia de la República por tercer periodo consecutivo del actual presidente Danilo Medina. El ex presidente, Leonel Fernández, además anunció ayer que a partir de hoy lunes se inicia o se intensifica el proceso de recolección de firmas. Aspiran a recolectar un millón de firmas de personas que se oponen a la modificación constitucional que impulsa el oficialismo, los seguidores del presidente Danilo Medina. El escenario principal para esta recolección de firmas, según dijo ayer el ex presidente Leonel Fernández, será el Congreso Nacional. Por tanto, a partir de hoy lunes hay que esperar que cientos y tal vez miles de personas sean llevadas o desfilen espontáneamente por allí para reiterar su oposición a la relación de Danilo Medina. El ex presidente Fernández encontró de una vez respuesta dentro de sus adversarios internos a través de quien parece ser que es el vocero actualmente más autorizado de los apretos reeleccionistas. Se trata del ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, quien le dijo a Leonel Fernández que baje el tono y que venga también a la legalidad porque modificar la constitución no está prohibido en la actual constitución. Y además él cree que el pueblo está con Danilo y que el pueblo es soberano, no se le puede limitar su posibilidad. De manera que el pleito no está casado, el pleito se sigue desarrollando y entra en una nueva fase. El pleito, me refiero, entre el grupo de Danilo Medina y el grupo de Leonel Fernández, no solamente al interior, sino en la sociedad dominicana. Pero todo esto por la ñoña, por la presidencia de la República. De manera que la semana, repetimos, a nivel político luce ser tan intensa como lo fue la semana recién pasada. Mientras tanto prosiguen los reclamos, y no se olviden de esto, para que se investiguen los sobornos en Punta Catalina, los sobornos de Odebrecht, que parece han implicado a mucha gente dentro y fuera del gobierno. Algunos de esos nombres ya han salido a la palestra pública y otros parece que pueden surgir en esta semana. Y todo esto se da en un contexto en el que se habla de crecimiento económico, de problemas económicos, en un contexto en el que se habla de incremento de los apagones y de la déficit de agua en barrios de la capital y pueblos del interior del país. Y un contexto en el que un tema se está colando como un tema muy importante al que hay que prestar atención y es la proliferación del dengue en el territorio nacional, que ya ha afectado a casi 3.000 personas, según los reportes oficiales, y además de que la cifra de muertos no se ha dicho exactamente, pero se ha establecido que cerca de 50 personas habrían fallecido, por lo menos la causa probable del dengue, la sospecha de esas muertes, la mayoría de ellas de niños y niñas, es el dengue. Solo en el hospital Robert Reed Cabral se han reportado 18 víctimas bajo sospecha del dengue. Hay otros hospitales importantes como el de San Cristóbal, Juan Pablo Epina, en San Cristóbal, de donde también se han reportado casi 10 víctimas. Y fíjense que solamente en dos hospitales estaríamos hablando de una 28 víctimas mortales, además de todas las personas que se encuentran o han sido hospitalizadas en lo que va de año. De manera que ahí tenemos un problema bastante serio. La Junta General Electoral también dio a conocer el padrón que se utilizará en las elecciones primarias. Ese padrón asciende, según la Junta General Electoral, a 7 millones, oigan bien, 7 millones 421 mil 416 personas tendrán derecho a ejercer el voto en esta contienda electoral. Las primarias y se supone que va a ser el mismo padrón que se va a usar en las elecciones presidenciales del 2020. El PRM presentó su padrón, su padrón cerrado, el cual se duplica con relación al que tenía, al que usó en las elecciones internas para elegir a sus dirigentes a cargo selectivo. Y este de ahora asciende a 1 millón 296 mil 483 electores. De manera que ahí tenemos un padrón bastante considerable. Señoras y señores, ese es el contexto con que recibimos, en el que recibimos la segunda semana de este mes de junio. Hoy, como todos los lunes, vamos a tener una serie de entrevistas aquí en el programa para debatir algunos de los temas políticos a que hicimos referencia y otros temas sociales. No mencioné, entre los temas que podrían ser clave en la semana en que estamos, el tema del salario. El salario que se viene debatiendo de hace meses y que volverá a ser discutido en una reunión mañana martes, en otras partes, en el Comité Nacional de Salario, que como ustedes saben, convergen el sector empresarial, el sector laboral y también en el gobierno. Ojalá le pongan ya fin a esto. Todo el mundo está de acuerdo en que hay que aumentar los salarios mínimos. El gobierno lo hizo en el sector público con bastante tiempo de antelación y es justo que se haga también en el sector empresarial, el sector privado. Ojalá que no se dé más larga este asunto y que el próximo martes, que es mañana, se pueda discutir esto. Pero para hablar del salario, tenemos aquí una de las entrevistas de este lunes que vamos a tener en su telediario uno más uno. Se trata del secretario general de la AMPA. La AMPA es la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios. Entidad que durante el año pasado hizo una intensa lucha también por aumento salarial para este sector profesional tan importante en una sociedad como la nuestra, pero parece que le han jugado sucio a algunas instituciones y no han implementado el salario. Por eso tenemos aquí al ingeniero agrónomo Juan Marte Peña, el principal líder de la AMPA. Bienvenido, Juan. Gracias, gracias, Adalberto. Buenos días para todos y da gracia a Dios porque él le conduce todo nuestro proceso. Bien, estamos aquí porque nosotros, tal como usted señala, Adalberto, la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios que ya tenemos tres años en lucha constante porque la gestión del pasado presidente, Danilo Severino, dos años, del cual yo era el segundo del Comité Ejecutivo Nacional como secretario de organización y ahora nos ha tocado conducir en un proceso donde el presidente de la República determinó o no otorgó el sueldo mínimo en 35 mil pesos a los profesionales agropecuarios en el 2017. A partir de ahí entonces nosotros estábamos solicitando desde antes y seguimos a partir de ahí para que sobre esa base se estableca la categorización y la categorización implica tiempo en servicio y nivel académico. De tal forma que nosotros sobre esos criterios estamos solicitando que los técnicos y profesionales seamos contemplados de acuerdo a esos criterios. El año pasado el ministro de Agricultura que encontró el problema a su llegada, Osmar Benítez, nos invitó y logró que el presidente, el presidente de la República, el honorable presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, nos recibiera en el Palacio Nacional el día 4 de octubre, que era precisamente el día de los profesionales agropecuarios. Y ahí delante de más de 700 profesionales y estaban todos los incumbentes del sector, el ministro prometió que a partir de enero se iba a aplicar la categorización tal como lo habíamos acordado con sueldo base 35, 40, 45 y 50 mil pesos. Y que iba a ser para todos los profesionales agropecuarios en todas las instituciones, sabiendo a Adalberto y a toda la prensa del país en general que el sector agropecuario hay 15 instituciones que convergen en el sector. Está el Ministerio de Agricultura, el IAD, Medio Ambiente, el INDRI, INESPRE, INDOCAFE, el FEDA, el Banco Agrícola, INTABACO, hay departamentos también como Codopesca, están los técnicos de INDESUR, están los técnicos de INUBA y lo del INDRI, INDOCAFE, el IDIAF, que son los investigadores. Banco Agrícola. Banco Agrícola, ya lo mencioné, son 15 instituciones y hasta ahora solo Agricultura e INEPRE han aplicado la categorización. Pero en Agricultura están la mayoría de los profesionales agropecuarios. En Agricultura tenemos una nómina de 2028. ¿Y la nómina total de profesionales agropecuarios? 5 mil profesionales están más o menos en las instituciones. ¿Y en INEPRE? En INEPRE lo que hay son como 35, pero ya se le aplicó. En ganadería tenemos 400, en Medio Ambiente tenemos 421, en el IDIA tenemos 763. ¿Qué alegan las instituciones para no aplicar? Bueno, el ministro se comprometió que eso iba a salir de los fondos de las instituciones, eso fue lo que el ministro le dijo al presidente, el presidente estuvo de acuerdo. El ministro lo hizo con su estrategia, con su equipo, también se determinó ahí y se seleccionó una comisión para dar seguimiento que dirige por el ministerio el viceministro Juan José Pinal y que se reunió con todas las instituciones, sobre todo las que dependen de Agricultura. Y ahí los ejercicios que se hicieron en la mayoría de esas instituciones se determinó parte de los recursos. Por ejemplo, en el IDIA, de 110 millones que se necesitan mensuales, ya habían identificado 85 millones. Pero ellos lo que alegan es, y es la pregunta suya, que ellos no tienen recursos y ellos han entonces gestionado con el presidente que le pueda ofrecer o dedicar esa asignación de fondos a través del presupuesto. Y nosotros, y tanto el ministro también, estamos esperando desde enero. Pues no se aplicó en enero, no se ha aplicado ninguno de los meses, Agricultura la aplicó en abril, mayo y junio, ya la hemos cobrado, ahora Agricultura, Adalberto y a todos, ya pagó retroactivo de los meses enero y febrero y marzo. Y NEPRE ya pagó en el mes de abril y mayo. Pero, ¿y el INDRI? El INDRI, nosotros... ¿Y el INDRI Banco Agrícola? Mire, el INDRI ha hecho una apertura buena porque cada vez que hemos querido hablar con el director, Olga, y con el equipo, siempre nos ha recibido. Él nos propuso a nosotros que lo acompañáramos y visitáramos el ministro de Hacienda. Y nosotros lo acompañamos y ahí él logró con el ministro de Hacienda que le autorizara los fondos del INDRI. Es decir, él ha hecho las gestiones. En el caso del medio ambiente, como el INDRI... ¿Y ha hecho las gestiones y por qué no se ha implementado? Bueno, porque fue en este mes pasado. Pero está en vía. Fue en este mes. Está en vía de solución. Fue en vía de solución. ¿Y en el Banco Agrícola? Hay técnicos que no se le ha aplicado. La gran mayoría de técnicos del Banco Agrícola tienen la categoría... ¿Para algunos se le ha aplicado ya? Porque ellos tienen otro sueldo y otra categoría. Pero, sin embargo, hay como 27 técnicos que están por debajo de los niveles. Y nosotros también esperamos que ellos apliquen esa categorización. En el caso del medio ambiente, que el INDRI, como estamos hablando, depende del medio ambiente, ahora el ministro se detapa diciendo que hay que hacer una nueva revisión y que los técnicos deben ir a llevar los expedientes. Y eso es decirle al país en general que los expedientes que tiene un técnico que tiene 15, 20, 30 años no están o que no sirven para nada. Cuando ese proceso se hizo en coordinación precisamente con el Departamento de Recursos Humanos de esa institución y una comisión de los gremios, y en julio del año pasado se hizo ese procedimiento. Y también se actualizó para los técnicos nuevos en el mes de abril. Lo que quiere decir es que lo que alega el ministro de Medio Ambiente de ese trabajo que hay que hacerlo, eso nosotros lo entendemos como una táctica dilatoria para el proceso, sabiendo ellos que tienen que aplicar la categoría a partir de enero. Nosotros, de todo modo, estamos reclamando que los que no paguen la categoría o los que lo paguen de aquí en adelante deben pagar retroactivo a partir de enero, tal como pagó Agricultura con los tres meses que tenía pendiente. Y nosotros lo estamos llamando porque eso fue un compromiso que se hizo. Y se sobreentiende que en este país donde estamos viviendo, donde las instituciones tienen el compromiso de impulsar la educación, de impulsar la capacitación, se sobreentiende que si usted se prepara con una ingeniería y que si se prepara con una maestría, con un doctorado, pueda entonces recibir los beneficios profesionales por el hecho de usted estar aportando más. Se sobreentiende, Alberto, que si usted va a chiller y se hace técnico, debe hacer mayor aporte a la economía y al sector que se desenvuelve. Así es. Bueno, ustedes están en pie de lucha, justo creo que el viernes ya tenían una movilización en la Ciudad Granadera. Nosotros hicimos una movilización precisamente porque ellos no nos dejaron otro terreno. El ministro, el presidente, y los gremios, queremos paz y armonía. Pero ellos no nos han dejado otro terreno. Nosotros fuimos al IAD, fuimos al Medio Ambiente, que Medio Ambiente lo que nos respondieron fue con bombas agrimógenas y nos recordamos entonces aquellos tiempos a los profesionales agropecuarios cuando nosotros hemos ido a Pacífico y también fuimos a ganadería. El cumplimiento de un acuerdo entre caballeros. Y fuimos a ganadería también porque ahora sucede que en ganadería ellos quieren incluir personal administrativo, no obedeciendo a los criterios que están establecidos en la resolución. Y nosotros estamos llamando a todos, a los de un tabaco que hicimos un acuerdo y no lo han cumplido, a Indocafé, a Lidiaf, a Libi, al mismo Medio Ambiente, el IAD que está tan moroso, nuestro amigo y su amigo Livo, que está tan moroso, que le ha dado la espalda a los profesionales agropecuarios vendiéndose como gremialistas. Nosotros le estamos diciendo que si nos dejan ese camino, nosotros no vamos a salir porque con 35 mil pesos no vive un profesional agropecuario cuando el Banco Central dice que la canata para la clase media está sobre los 42 mil pesos. Juan, se nos terminó el tiempo, pero yo espero que lo escuchen y que además no, 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 Dios mío, no le den más larga a este asunto, que esto no es necesario. Nosotros esperamos que así sea. Si se ha probado que en unas instituciones se pueden, en otras no. Así que gracias Juan, Juan es el secretario general de la AMPA, gracias por venir. Y cada vez que tengan la necesidad de usar estos medios, pueden solicitarlo. Sabemos que sí, gracias. No se vayan, que cuando regresemos vamos a tener una interesante entrevista con doña Milagro Sortibos, quien como ustedes saben, es una ex vicepresidenta de la República y una connotada dirigente del Partido Revolucionario Moderno.